Para ti mamá, hoy vengo a traerte y en un beso darte mi canto de amor Dulce Madrecita, mil veces bendita Para ti mis besos de salutación Ofrenda de mi alma, pregarías de un hijo Que implora de enojos tu felicidad Que el cielo te envíe ventura infinita Y en tu santo día Para ti mamá Música Ofrenda de mi alma, pregarías de un hijo Que implora de enojos tu felicidad Que el cielo te envíe ventura infinita En tu santo día Para ti mamá Para ti mamá Para ti mamá Música 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 Música